¡Suscríbete! 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 chicos, aquí estamos, comenzando amigón, uy, que sonó bienvenidos ciudadanos de dominación, mientras comienza aquí aquí en dominación.cl un nuevo programa dedicado a la cartelera de eventos, ya sea musicales, culturales artísticos, junto aquí Cristian Blas, quien les habla, junto a la leyenda del prime time, el hombre de las mil voces, Álvaro Morán también, nominado al premio Pulsar de Loma Fome, ¿no? Yo estoy en el salón de los fomes, sí, así es fanáticos de dominación.cl, bienvenidos a este nuevo espacio, carrete manía, carrete manía, con lo mejor de los carretes fiestas, tocatas, eventos y todo lo que sea en veleco, mambo y candela para el fin de semana, amigón. Así es, y para que nos llamen si están en la casa, si están viendo el partido aquí nos dicen gol gol CTM eh, ya, gracias. Gol de Chile CTM dice. Ah, qué lindo. Si quieren contarnos si están viendo el partido, si están tomando si están, eh, no, fumando no todavía no es legal. No, no es legal así que no... Eh, llávenos al más 569 52 22 73 16 y cuéntenos si se están preparando, si se están acicalando para la fiesta, si están todo lo que quieran. Eso. Y eh, usted que tiene a su hermanita linda tiene el dominafono claro que sí. De una manera más llamativa y emotiva. Ahí va. Dominafono más 569 52 22 73 10 y 6 juegue. Así es, ahí ya saben ya dónde llamar y contarnos también si van a ir, no sé, pues si van a ir a una tocata, si van a ir a una fiesta o si tienen algún evento por ahí que nos quieran mandar también. Para dar a conocer. Si mañana van a un evento todo lo que quieran contarnos de la eh, podríamos decir de la movida eh, fiesto que era. De la candela el mambo y el embeleco urbano. No, porque candela es de otra. Ah, perdón. Sí, es como decir otras rallies. Ya, perdón, tiene razón. Oiga y antes que empecemos con la eh, ¿cómo se llama? Con esta nueva con este nuevo programa dedicado a los eventos yo tengo uno que es un evento a beneficio, amigón. Ya, cuénteme. Usted sabe que aquí también van a ser eventos a beneficios y este es un gran show a beneficio el sábado 10 de junio desde las 16 horas en eh, beneficio de una, podríamos decir que una amiga y conocida eh, del mundo de la lucha. Del mundo de la lucha libre. Ok, ok. Ella es hermana de un luchador también, ella es conocida como le dicen la china. Sí. Andrea Pérez que tuvo un trágico accidente eh, atropellado por un transantiago, amigón, lamentablemente. Y la familia bueno, eh, el transantiago se supone que cubre los gastos pero después que se mejore una cosa así. Ya. Es una cuestión súper linda. Estupidez grande. Y la familia por supuesto está pasando por un mal momento económico y eh, además de los gastos médicos tienen que detener el transporte diario y eso es bastante carísimo. Cuesta bastante. Y el gran show a beneficio, como les decía, es el sábado 10 de junio desde las 16 horas en donde van a ver bandas en vivo, show de magia, lucha libre y eh, show de baile. Se confirmó a perfecto bandy quien hoy es eh, amo y señor de Masterchef. Así es. Y eh, el actor Ariel Levi dice aquí. También luchador. En el afiche. Qué, qué buena. Esto es en el gimnasio colegio Los Alerces, glorias navales con eh, Faustino Sarmiento en la villa Los Héroes de Maipú. Con un valor de tres mil pesos y los niños quince, quince lucas y así. Mil quinientos pesos. Es que se me perdió el puntito, ya está. Ahora ya. No, no. Vamos con todo compadre. Fuerza el evento. Sí. Vayan, ayuden y cooperen que no está de más y jueguen, démosle nomás compadre. Así es. Y cualquier evento de beneficio ya saben ya también lo pueden enviar acá a Carrete Manía. Mira qué lindo. El evento que comienza, o sea, la ventana de los eventos. Sí, la vitrina. Esa. La vitrina. Y ya casi tiene también, y bueno, y como nos ven no estamos tomando nada, así que nos pueden también auspiciar con comida o cerveza. No, no es malo. Auspiciadores bienvenidos sean. Sí, así que ya sabe ya. Y siguiendo con eventos amigón. Puede. Tenemos mañana el sábado tres de junio se presentarán en vivo en el Club Vita. ¿Quién, quién, quién? La banda Pasaje y Fanny Leona. Pasaje y Fanny me suena. No, pero no, no, no empiezo a acordarse de cosas, de cosas. Pasaje es una banda de electropop conformada por Vicente Mendoza y Nicolás Garín, que hasta el momento han editado dos singles. Y ya están ya preparando más música y los pueden ir a ver en este evento. Y por su parte, Fanny Leona, que es conocida por ser la vocalista de Playa Gótica, amigo. Playa Gót, pero. Y nos trae su proyecto solista que revela su lado más electrónico. Esto me interesó. Pongamos a Playa Gótica de fondo. Sí, lo escuchamos más ratito, completito. Dejé de terminar el eventito. Y porque aquí dice que es su lado más electrónico y plástico. Oh, ¿qué será eso? ¿Plástico? Un cuadro plástico. No, pero no. Perdón, perdón. Usted anda en esas cosas allá. Ya. Y está preparando su disco, su disco debut. Así que ya saben ya. El 3 de junio en el Club Vita. Ahí hay más, ahí hay además los DJs. ¿Es lo que pasa? ¿Es lo que pasa? ¿Ve que falta auspiciador de cerveza? O de algún bebe estilo. DJs, DJs, DJs. Me acordé de Liz y Maxi Cat. Es gratis si buscan el evento y ponen que van a ir gratis hasta las 12. Y 3.000 pesos hasta las 2 y media y 4.000 toda la noche. Ya saben ya, dos grandes bandas electrónicas y electropop en el Club Vita. No es malo. Sábado 3 de me tiene por ahí. Extraños visitantes. Vos mismo. Esto es CarretemaníaDominación.cl Vámonos. En las esquinas. Extraños visitantes bailan para ti, bailan para mí. Mi estado físico mental, no me dejan bailar, no me dejan bailar. Extraños visitantes bailan para ti, bailan para mí. Mi estado físico mental, no me dejan bailar, no me dejan bailar. No me dejan bailar, no me dejan bailar. No, no te creo. Yo no te creo. No, no te creo. Yo no te creo. No, no te creo, mi amor te creo, no, no te creo Esta es la galería, tarde pobre que arde Te asomas en la vitrina, con el pelo en tu mina Tus zapatos son una ruina, y yo sé que buscas algo en las esquinas Si piensas que buscas algo en las esquinas Si piensas que buscas algo en las esquinas Extraños visitantes, voy a amar a ti, me enamoré a mí Mi estado físico mental, no te dejo bailar, no me dejo bailar Extraños visitantes, voy a amar a ti, me enamoré a mí Mi estado físico mental, no te dejo bailar, no me dejo bailar Un canto a la vida Y estamos de regreso en Carrete Manía Y escuchábamos a Playa Gótica, como ya decíamos, Fanny Leona Su vocalista se presentará Un canto a la vida ¿Qué fue eso? Ah, un saludo Saludos para el maestro inmortal Luchito Sama Desde Pitufilandia que está en sintonía con Carrete Manía Así es, oye, aquí, como decía usted, amigón Saludos oso, un canto a la vida y al Blas, dice Luchito Sama ¿Un qué? Un canto a la vida Un canto a la vida Señores Oye, y acá Chris Ann, que siempre está también pendiente de nosotros Están prendidos, dice Después de esto, ¿para dónde parten? Por ahí, por ahí, por ahí No sé, no puedo decir esas cosas yo No Y hoy Nelson Club dice Saludos al carismático Blas y al loco que intenta ser DJ Ya, sigamos entonces con la cartelera de eventos Porque, eh, aquí hay una Oye, y este es con entrada liberada Ya que la pujante escena de la música independiente y alternativa Se dará cita a partir de junio Todos los sábados de cada mes en IndieProvi, amigón Un ciclo gratuito al que nos invita la Fundación Cultural de Providencia Y que cuenta con la curatoría y la producción del Escuadrón Cultural de Oloa ¿Con la qué? ¿Curatoría? Curatoría, dice Nunca me... Y producción del Escuadrón Cultural de CapitánCobalto.cl Los encargados de abrir el ciclo son la banda Prehistóricos y Yorca Mire, de buena calidad Y es el 3 de junio a las 16 horas Mira Compartirán el escenario del Jardín de las Artes Ubicado en la Fundación Cultural de Providencia Nueva Providencia 1995 Y como ya dije, es entrada liberada Qué mejor Así que, qué más mejor Buen panorama, entrada liberada No pueden decir que en Santiago no hay carrete Y si tienen cualquier evento en Santiago Juega de Santiago en regiones, en todos lados Manden igual y nosotros los damos a conocer ahí Pero se viene Carrete Manía 2017 aquí en Dominación.cl Sí, así es, ahí de todo Oye, Carlos Muñoz dice Saludos gente desde mi cuchitril Zig Saga Oh, nos vemos en lucha con intento de DJ Él me cae bien, así que Él me cae bien Que me diga así nomás Él me cae bien Oiga Y hablando de cosillas liberadas Entradas liberadas Desde Rancagua Llega el grupo Que se ha presentado a los festivales del Guaso del Mue Y la canción de Viña del Mar Con su disco Cuecas de Antaño ¿Qué navegó? ¿Qué haces? El grupo Eso No, no, no Muy bien, excelente No, pero lo buscamos y él tiró Gracias Sí, oye Pero es entrada liberada en la En la En la programa Oye, falta Para tomar Poniente lo busca, amigón No, es en la esplanada Sí, en la esplanada del Museo Violeta Parra, amigón Ya Ya no está llegando información de los museos Pero Kelly Y de la información Era necesario hacer este Este programa Aporte a la Escena Nacional Es Aquí está A ti que tengo la banda Los Los Palmeros Los Palmeros Así es Desde Rancagua Mañana sábado 3 de junio Desde las 16 horas En la esplanada del Museo Violeta Parra Me acordé de mi hija que le dice la palmería Un saludo ahí Oiga Entrada liberada Y esto es en Vicuña Maquena 37 Se baja del metro Baquedano Y ahí es la vueltecita Museo Violeta Parra Punto 0 Así es ¿Qué más central? Oiga ¿Me iba a decir algo? Sí pues Que la gente que esté Ahora Ahora en este momento Que tenga algún carrete Fiesta, tocata O celebración Lo que sea Y la quiera compartir Que nos llame al Y nos mande los datos La dirección Cuánto vale Y estará en carrete manía Con nosotros ¿Y hay fútbol hoy día? ¿Habíamos que había fútbol? ¿Ah? ¿Había fútbol? Sí porque dice 3-0 cabros Gol de Sagal Una talla interna Y de zig-zag Oiga Y la banda La Chimba También amigos de Dominación.cl Lanzan un nuevo single Titulado El Olvido ¿Se me olvidó lo que iba a decir? Uy que fome el chiste Que insisto Nos faltan auspiciadores Así que nos traen comida Y vestible nomás Aquí son bienvenidos En Dominación.cl Oiga Y ya que van a estrenar Parte de su nueva producción Discográfica Ellos van a estar Ah estaban hoy día ¿Ya empezó ya? ¿Sí? Ah es que ellos nos iban a avisar Nos iban a avisar Pero no nos avisaron Bueno Pero ya Pero ya Ya que pasamos el dato Chimba.cl Para que vean Y escuchen su nueva producción Y pasamos de A un debut De un nuevo proyecto Amigón Cuénteme 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 Pero no Impresionismo musical El debut de Cómo talar una lerse Se llama la banda Junto a nueve A nuevo A un rap Oh estoy bien Junto a nueve A nueve selectos músicos El proyecto que fusiona El indie folk Jazz Y world music Ya estáis hueveando Sí Ajú Ofrecerá su primer Y único show del semestre Este 2 de junio Ah hoy día también Hoy día Hoy estamos Tan adelantados Estamos amigos No tan atasados Dejémoslo En adelantado Para no quedan mal Sí Y así que ya saben Ya esta nueva fusión De cómo talar una lerse Está bueno Podríamos ver Qué se trata Por qué se llama así Vamos a talar Vamos a talar Oiga Y usted sabe Que nos conocen A nosotros Por hablar de lucha libre A ver Y sabía que viene WWE Ah Viene WWE Cuéntemelo todo Me equivoqué de efecto Cuénteme Sí para eso Y está Con un nuevo show Hay dos show En Santiago Ya Así es amigón Y Hay Exclusivos para Zona Entel Y clientes de tarjeta ITES Así que ya sabe Ya puede Comprar en PuntoTicket.com ¿Y en dónde va a ser? Y en tiendas Si te se habilita Así es amigón En el Movistar Arena Van a ver Estas dos Fechas En Déjenme buscar aquí La continuación En octubre Viene Smackdown O ¿Cómo se llama? Visita ¿Quién? Visita No me la cambiaron Para Raw Sí sé Estoy perdiendo Nos quedamos sin Ver Abre Y Guayas También Oiga Y ya que estamos diciendo Que es Lucha libre Eventos Cultural Y todo eso Mañana ¿Qué hay amigo? Hay otro evento Mañana De lucha La lucha con ¿Con quién? No Lucha Lucha con Así como la Comicon Que fuimos Lucha con Que fuimos la semana Pasada Lucha con Y viene alguien Viene Invitado Tessa Blanchard Una luchadora Bastante conocida Exacto E hija De uno de los Cuatro jinetes Del apocalipsis Y también Viene Uno de los Iconos De la lucha Extrema ¿Quién? Al Snow Y su cabeza The Head Viene con The Head Al Snow Era de Un Un icono De la SW Y ahora está En el centro de entrenamiento Sí Incluso tiene ahí Una sorpresa Para nosotros Que va a traer Su Su centro de entrenamiento A Chile Y mañana En la lucha Creo que quedan Algunas entradas Pero ya casi Está todo colapsado En el teatro Cariola Pero con quien lucha Lucha con Perfecto Bandi Lucha de leyendas Lucha de leyendas Pero este Perfecto Bandi Un cabrón ¿No? ¿Qué está saliendo? Sí Es como Creo que salió en la tele Y se puso a luchar Es nuevito Sí Ajú Gracias Oiga Y de Pasando por estos eventos Tenemos también aquí Hasta el día ¿Por dónde está aquí? Hasta el 4 de junio Usted puede ir a ver Con entrada liberada El humor gráfico Político en Chile Amigo ¿Humor gráfico? ¿Qué es eso? Sí Los topases ¿Se acuerda? ¡Oh! Del año en la vera Que salían en el diario Sí La tercera ya El poder caricaturizado Y la voz del Del puedo dice Topase Y todas esas cosas Que en esa época habían Usted estaba en esa época ¿No? No, yo no nacía Amigo Y además Hay Unas entrevistas Realizadas a los dibujantes Hernán Vidal Erbi Y el especialista Jorge Montalegre Esto es En El ¿A dónde se me hace? Hoy estoy Estoy lento ¿De cuál tomó de la mala? Parece Pero esto es en la plaza de armas 951 En el museo ese que ¿Se acuerda En el museo que entramos La otra vez? ¿Del que no me echaron? Sí O sea Chucha Perdón Perdón Ando sacando Ya Pero en el museo que está ahí Ahí está hasta el 4 de junio Hasta las 18 horas Y es entrada liberada Pero Llega arte Cultura Música Se lo merece Se lo merece Sí Y para los Animales A los Animalistas O los O los que Tenemos Hijos de 4 patas El corazón de animalito ¿Cómo se dice ya? Se viene la Expo Pet Manía Amigón Ya ¿Y qué es eso? Es el domingo 4 de junio Desde las 12 Hasta las 20 horas En donde nuestros amigos Del Centro Arte Alameda ¿Pero qué es eso? Un evento masivo Dedicado a los amantes De las mascotas Mesh Es un panorama Para toda la familia Y un lugar que reúne A 30 expositores Con la más amplia Gama de productos Y accesorios Para los regalones De la casa Los papitos Guau guau Así es Qué lindo Y va a estar la La ONG Jornadas de Adopción Don del Guille Que gris Para que van Que tienen perritos Y gatitos Rescatados Y rehabilitados También Para que si quieren llevar Adopción De animalitos Como usted Rescatados No Rehabilitados Rehabilitados No, no me rehabilitaron Ya Oiga Y Lo bueno de esto Que además de ser Gratis Tiene que leerlo usted No puedo leerlo yo Además de ser gratis Es En el Centro Arte de Alameda En Baquedano Y puede ir con su perrito O su patito O su mascota Con su hijito de cuatro patitas Así es Oye llegó aquí un mensaje Saludos al osito Que lo amo mucho Dice No lo van a pagar ¿En la casa con esto? Oye Es mi guagua linda Un besito amigo Te amo Te adoro Gracias por todo Te adoro Y siguiendo con los macabeos Que digan con los eventos A mucha honra macabeos Te amo Y siguiendo con el Centro Arte de Alameda El miércoles 7 de junio Hay una noche latinoamericana La banda ¿Qué es eso? La banda Vándalo y Las Malas Las Malas Sí ¿Las de acá a la vuelta? ¿Las del Kim? No Esas son las buenas Eso es lo que tení Oye Es el miércoles 7 de junio En el Plató principal Del Centro Arte de Alameda Y comenzará a las 22.30 horas Para favorecer a quienes trabajan al otro día Que genial Pero como siempre El Centro Arte de Alameda tiene fiesta ¿Ya? La fiesta continúa Y aquí nos dice también Para quienes hayan sacado certificado médico ¿Para el que tenga el licencio? Sí El que tenga piedalibre el jueves Y puede quedarse el miércoles ahí Con la doctora Cordero Saca el licencio Y va a estar la banda Rayun Que tiene Toca folk fusión La banda Vandalo Que es su última presentación en vivo Porque van a sacar su nuevo disco Y una fusión amigón Oye esto me interesó Tradición folclórica psicodélica Y frenética de los jaivas Y el rock más introspectivo de Pink Floyd Así que sácate uno serías Y lo último que es La banda Las Malas Banda que será Se va de viaje amigón ¿Por dónde se va? Se va a dar De gira Sí se va de gira Y es una banda Que está formada por distintos músicos De distintas nacionalidades Y personalidades amigón Como el Circo du Soleil Una cosa así Qué lindo Pero sin marihuana Sin fiestas tan No pero La fiesta seguirá con los DJs residentes Del Centro Arte de Alameda Y como ya saben ya El Centro Arte de Alameda Uno de los lugares Esenciales de la cultura Santiago y Alternativa Así que ya saben ya Y hay una pre-venta Con la banda Vandalo Arroba gmail punto com Y por supuesto En el Centro Arte de Alameda Para esta gran fiesta El miércoles 7 de junio A las 22.30 horas Amigo Ya Oiga ¿Y qué le parece Si vamos a otro temita? Pero usted mande Y yo se lo pongo Pero El tema Amigo Ah No Empiece con No se ponga Profesor Rosa usted Está bien que esto sea Viernes ¿Qué tema quiere escuchar? Viernes Carreta de Manía ¿Qué tema quiere escuchar? No sé Pues usted póngale ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene alguna cumbia? Pero Para que le ponga el tira Amigón Amigón Una cumbia Pero vámonos con un tema clásico De la quinta región Entonces ¿Cuál? 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 Con un tema De una mancuerna luchística De la banda sonora Varón Y el tema La receta ¿La receta? Esto es Carreta de Manía Con unicación punto CL Vámonos ¿Ah? ¿Ah? ¡Se escucha ahí atrás! Que comience la fiesta Que comience la fiesta Que comience la fiesta Que comience la fiesta Ya va a comenzar Ya va a comenzar Ya va a comenzar Ya va a comenzar ¡Dale! Directamente nos dejo el paraíso Para qu studenta buena fiesta mujer Necesita traer una regia sonora que tenga un salto con un par de trompetas Y un toque de amor para que sea una buena fiesta mujer Necesita traer una regia sonora con teclado y percusión Y un tipo atractivo con muy buena voz El galán tampoco te puede faltar Súmale un ojo normal que toque muy bien Agrega y mezcla un poquito de ritmo y empieza a disfrutar Que siga la fiesta con la gran color, la maravilla, la alegría, ritmo, sabor, cumbia y cumbión Así que arriba la palma, arriba la palma, arriba la palma No es malo De la tele chilena no creo porque no me dan ni una cosa No, pero no sea Oiga, podríamos después pedir permiso a que sea sin censura este viernes Uy, te imaginas ahí Carrete de manía sin censura podríamos hacerlo Desde el Kim No del Platinum, ¿te acuerdas que vinieron los traes? No, pero si usted no estaba Usted estaba de macabeo Pero por supuesto, feliz Amigón, cuéntame si tiene más eventos Sí, por su pollo Tenemos aquí, como ya decíamos, eventos, carteleras, toscatas y todas esas cosas Hay una obra de teatro Que está hasta el 10 de junio Se llama Los Sensuales ¿Me habla? ¿Ah? ¿Me habla Amigón? No, Los Sensuales Ah, ya Inspirada en la célebre novela de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky Dostoyevsky La obra Los Sensuales realiza una interpretación ¿Rafa? Una interpretación ¿Qué amigo? ¿Qué voy a leer? Contextualizada que rescata los aspectos más esenciales de este relato original Esto comienza con Iván Mire, la historia es muy buena, mira A ver La fábula comienza con Iván, el padre Quien ha citado a su casa en Santa Cruz, Becorta, Palito, Región A dos de sus tres hijos Arturo y Damián A comer un asado para ver el partido entre Chile y Uruguay Sin que sus hijos lo esperen Iván, el padre Quien ya olvidó por completo el aniversario de la muerte de su segunda mujer La madre de los dos jóvenes Aprovecha la ocasión para presentar a Andrea Una joven uruguaya Lolita que se salía con el hijo Entonces Esto trata como el inicio de la obra de teatro Los Sensuales Que está en Morandé 750 Sala Sergio Aguirre Hasta el 10 de junio De jueves a sábado A las 20.30 horas Y los precios van desde los 4.000 pesos General, 2.000 pesos estudiante y tercera edad Y en Morandé 750 Arroba gmail.com Puede hacer reservas Para esta obra Del teatro La secuencia Así que ya sabía Los Sensuales A ver si vamos a sacar una notita ahí Ya sea para Carretemenia O para Dominación Punto Sí Cuénteme amigo ¿Qué más tiene por ahí? ¿Qué tenemos por acá? ¿Usted se acuerda de nuestro amigo Edo Caroy? Claro que sí Estuvimos con él En el Nescafé de las Artes Sí, ¿cómo se llama? Era Atirar la cadena Atirar la cadena Y está este jueves 8 de junio ¡Mariana! 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 Atirar la cadena No es una obra del Goza Sino que es de Edo Caroy Y que regresa Con orgea de Ornitorrincos El connotado mago Y comediante chileno ¿Qué le pasó a mi gol? No, no, perdón Perdón ya Edo Caroy regresa con Orgea de Ornitorrincos Vos mismo El mago y comediante chileno Vuelve con su show de magia Con cuatro funciones Bueno, ya han pasado las cuatro funciones Pero el jueves 8 de junio Todavía queda una función A las 21 horas En la sala La Comedia Del Teatro Ictus En Merced 349 Amigo Y las entradas están a través de Dale Ticket Y un precio de 10 lucitas Dale Ticket Con cargo por servicio O sea, baratito Por ir a reírse un buen rato Con Edo Caroy Orgea de Ornitorrincos Y él lo llama como Una mágica ventana A las rarezas de este mundo Vos mismo Sí, así es amigo Oiga Un canto a la vida Y hay una banda De blues De blues Que celebra 10 años amigo Ya En la sala En la sala Máster Ahí en Miguel Claro 509 En Providencia Ya hemos ido Se baja ¿Cómo se llama? En Salvador parece O Manuel Mon Sí No, Manuel Mon Sí, y de ahí por Miguel Claro Se va adentro Llega a la Donde vimos a Eric Ávila Eric Ávila ¿Dónde va a estar Eric Ávila? Eric Ávila viene el domingo A la radio A las 15 horas ¿A dónde? A Enter El ¿Qué fue eso? Música Ah, yo pensé que lo estaban llamando Están bien Los escuderos del blues Entonces celebran En vivo su primera década En Miguel Claro 509 Providencia Con un valor de 3.000 pesos Si quiere hacer reservas A contacto Arroba Escuderosdelblues Punto CL Música Y es el jueves 8 de junio amigo Vamos con música un poquito ¿Le parece? Es que Quiero ir con la música De este De este ¿Y de este otro no? No, pues de este que viene aquí Cuénteme Porque el viernes 9 de junio Profetas y Frenéticos Profetas Va en vivo y en directo amigón Se presenta en la batuta Para tocar esos temas De antes Y los de ahora Y con un tercer disco Recientemente Estrenado Lucho y Sesoecuaces Prometen una noche De esparcimiento Asegurada Y van a estar junto a Claudio Narea Y los Sindicados Y la banda Los Oscilantes Esto es Con una preventa De 4 mil pesos Puerta 6 mil Y desde las 12 horas En la batuta Jorge Washington Número 52 En la gran comuna De Ñuñoa ¿Qué es tan barata Las puertas El lugar? Uy Ya Profetas y Frenéticos Entonces El viernes 9 de junio ¿Y qué le parece Si escuchamos Mándelos A Profetas Y Frenéticos Con La Conga Carre de Manía Dominación Punto 7 Porque Amas ¡Gracias! 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 La lava no destruye, la gente huye. ¡Gracias! 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 Los notos deprimidos, aún siguen vivos. ¡Gracias! 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 Esto me divierte, que tengas suerte. ¡Gracias! 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 Ahí escuchábamos a Profetas y Frenéticos con Conga, amigo. Tremenda Conga. Siendo exactamente un cuarto a las 10 de la noche, estamos en Carretemanía. Esta vez solamente por una ollita nomás, pero del viernes en adelante se viene de las 10. Hasta que se nos acaben los eventos. Hasta que se nos acaben los eventos. Así es. Estamos en Marcha Blanca. ¿Con más eventos algún? Sí, así es. Y bueno, vamos a estar hasta las 11 porque se va a venir una, un trasnoche. Parece que están los cabros ahí o no? Para que nos cuenten un poquito de qué se trata. Seba! Párate con el otro. Ahí, pase nomás. Páse nomás. ¿De qué diablo el programa usted? ¿De qué se trata? Para que decía trasnoche Pichual. ¿Qué es? ¿Qué es Pichual? Lo que pasa es que es un trasnoche de Visual Key, que fue como una moda que hubo hace uno de años en adelante, o sea hasta ahora. y todo esto de rock jamonés, medio metal, medio gótico, medio... ¿Va a meter alcohol? Por supuesto. A ver, ¿alguna? No, pues. No? No sé. No sé si los cabros trajeron. La consulta más importante. Ya. ¿Van a ver lolitas? Quizás. Dependiendo cuánto cobre. O sea, cuánto se demoran en llegar. ¿A la vuelta le doy el dato? O sea, él me dijo. ¿A esas que hablan como medio grave? Sí. ¡Jajajaja! Usted me mata el programa, compañero. Bueno, vamos a estar conversando lo que fue esta moda de Visual Key. Mea travesti, sí. Un poco. Sí, hay que decirlo. Y vamos a estar repasando bandas antiguas y bandas nuevas. Así que esperamos que este, o sea, este es el puntapié a los trasnoches de dominación. ¿Qué? Van a ser los sábados, obviamente. ¿Nos va a dejar el jefe? El jefe dijo que sí. ¿Sí? Que no vea los programas entonces. No, mejor que no los vea. Que sepa que van nomás. Sí, sí. Probablemente van a ver juegos online en vivo y todo eso. Ah. Sí. Es que lo dijo medio grave. Sí, fue como un juego de aerote, ¿no? ¿Hasta qué hora van a estar? ¿Hoy? ¿Hasta que se aburra? Hasta que nos aburramos, ¿sí? ¡Hoy! ¡Hasta el trasnoche! ¡Mire! Ya empezó ya. Ya empezó el juego. ¿Cuáles, chicos? ¿Empezó el trasnoche? ¿Empezó el trasnoche? El trasnoche. Visual Key. Lo van a pasar súper bien, chiquillos. Tenían que quedarse. Harta música, harto bebeo, harto copete igual. ¡Oh, no! ¡No! Ya sabe, ya entonces se viene el trasnoche. Noche, amigo. ¡Ah! Se viene contra besties, dijeron. ¡Qué penca! ¿Y usted se va a quedar? Sí. No, porque lo van a retar ahí después. ¡Oiga! ¡Ah, mucha honra! Oiga, tenemos aquí tremendos eventos en la cartelera y no sé si nos funcionará aquí en el Facebook Live poner el videíto. No sé si lo tiene ahí también como audio. Lo tengo listo, amigo. Lo tengo listo. Se viene una tremenda banda llamada The Neil Morse Band. Cuando usted quiera. Le ponemos a la 1, a la 2 y a la 6. Ahí se alcanza, no sé si hay un poquito de espacio, pero... El saludo e invitación de Neil Morse Band en Chile. Una de las bandas progresivas más esperadas en los últimos años. Eric Gillette, aquí. Mike Portnoy. Hola, soy Neil Morse. La Neil Morse Band viene a Buenos Aires. Y llegan el 16 de junio para presentarse en el Teatro Teletón de Santiago, donde esta banda liderada por el músico multi-instrumentista y compositor Neil Morse, que es prácticamente una leyenda del rock progresivo, viene acompañado con Mike Portnoy, quien estuviera en Dream Theater. ¿En dónde? Dream Theater. ¡Excepto! Eric Gillette, Randy George y Bill Huauer. ¡Ah! Bueno, en inglés usted sabe que... De escuela municipal. Y van a mostrar su último trabajo musical de Similitude of Dream. ¡Mira tú, qué lindo! Entradas a través de Ticketek.cl, tiendas Falabella y Cine Hoyts. ¡Cine! Te recargo en tiendas The Knife y Rock Music del Eurocentro. ¡Qué linda papita! Ya sabe ya, de Neil Morse Band, el 16 de junio en el Teatro Teletón a las 21 horas, con un palco VIP de 60 lucas, 50 lucas la platea baja diamante, 45.000 planta baja golden, 40.000 platea baja lateral, 35.000 mezanine, no sé. ¡Qué mierda! 30.000 palco mezanine. Bueno, no hay quien pensaba. Si no tiene idea de que lo que estoy hablando, entre a Ticketek.cl y sabrá de esta gran banda y por supuesto los precios y lugares de ubicación en el setro Teletón. ¿Qué más tiene? Ya nos va quedando poquito tiempo. Sí, hoy día nos iba a llamar alguien hoy día y no nos llamó nadie. Se quedó dormido. Sí, pero lo obvio es que los cabros van a tocar hoy día. ¿Qué van a tocar? Es la Villa Cariño que va a estar en la batuta a eso de las 23 horas, abren las puertas y el show a las 12 horas comienza. Villa Cariño que fuera elegido ayer, el miércoles, en los premios Pulsar como uno de los artistas importantes. No me acuerdo el nombre del premio. La música pop parece que fue. Música plop. ¿Música qué? Plop. Bueno. Villa Cariño entonces es la batuta, Jorge Washington 52, con un precio general de 5 lucas con más cargo por servicio. Así que ya sabe ya, si quiere ir a bailar y a pasarlo bien, va a estar presentando su nuevo disco, Despertar. No es malo. Y es un lugar emblemático ya, la batuta. ¿Hemos ido a la batuta alguna vez? No, 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 no. Yo sepa no. Pero bueno, son detalles. ¿Qué más tiene? Ya nos va quedando escasos minutos. Sí, que a poquito. Escazos minutos. Que a poquito. Escazos. Oiga, ya que hablamos de teatro, de cultura. Escazos. Ah. Perdón. 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 Que se estrena Mañana 3 de junio En el Teatro Mori Bellavista Con funciones los sábados y domingos A las 17 horas Hasta el 25 de junio La historia se forja en los bosques de la Araucanía Donde vive Kintun Un pequeño puma que tiene la posibilidad De convertirse en humano Teatro Mori Bellavista Constitución 183 Providencia Como ya dije del 3 al 25 de junio Sábado y domingo 17 horas Entradas general 5 mil y 3 mil pesos Los niños Hay descuentos para Zonentel, Metrogas Atrapalo.cl, El Mercurio Que diga El Mercurio American Express, Banco Chile Y Club Vita Security Que lindo Para que vea ya con los niños a ver teatro Que es muy buena Muy buena experiencia ir al teatro cuando uno es niño Teatro chileno Después uno se queda haciendo teatro toda la vida Pero eso va a sobrevivir Oiga Y en el teatro Azares Ese que es el ex teatro de la esquina Para los más No, para los más clásicos Clásicos Old school Se viene Venus Imperial Un nuevo César Un nuevo musical Y también por acá está El ciclo de cuentacuentos Para la familia Y Hansel y Gretel Y ciclo de danzas y cantos tradicionales Desde mi tierra En el teatro Azares La cartelera La cartelera Eso La cartelera de junio Se llena pero A full con el evento Compañero Y hay precios que van desde los 6 mil pesos 4 mil pesos Y más información Teatro Azares Con Z Punto CL Hay de todo Y ese de los cuentacuentos Es muy Cuentacuentos Es muy bueno Creo que hay unos Unos políticos Ah no Ciclo de infantino Ciclo infantino Amigón Ya que Ya que Junio se viene con eventos Al por mayor Dígame Ya que junio Va a tener muchos eventos Que mejor que escucharlo ¿En dónde? En Carreta Dominación.cl Todos los viernes Desde las 22 horas Hasta que se nos acaben los eventos Exacto Estaremos acá Con lo mejor de los carretes ¿Y qué más tiene Cuenteme? Villa Cariño Fue artista del año En los premios Pulsar 2017 Cacha Sí ¿Qué se cree? Oiga Y un evento Que se viene mañana Son los premios Escuchar Que vamos a estar Comentando más adelante De ellos Ya que la radio Dominación.cl Está nominada A los premios Escuchar 2017 ¿En qué categoría? Categoría Aporte A la música A la música chile Así que vamos a estar ahí Reporteando como Rock and Wrestling Y en una de esas Recuperando el premio Para Dominación.cl Así es Amigón Quedan Cinco minutitos Y para Yo creo que ya Para terminar Y darle el paso Al trasnoche Con los travestis Ellos dijeron Visual K No pero dijeron Travestis también Pero no digas esas palabras Puguta Yo quería quedarme ¿Cómo pusa? O sea pucha Yo quería quedarme Ya No sea ordinario amigo Sí Lo soy Sí bueno Oiga Y hoy un evento Que está metido Dominación.cl Como media partner Como vamos a estar ahí Reporteando Cuénteme Es el anime Expo Evolution 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 Me acordé de Lemmy 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 Que en el infierno Descanse No sé si estará descansando Pero bueno Este 17 y 18 de junio Una nueva edición De Anime Expo Evolution Adquiere tus entradas Y por supuesto También acompáñanos En este mega evento En la estación Mapocho Desde Japón Viene Akino Arai Intérprete y compositora De temas De Macros Plus O Plus De Robotech Record of Lord of War Bueno en inglés Usted sabe quién Lord of War Sí Ya Y Kaori Va a estar Kaori Wabushi Actriz de voz Y movimientos En Near Automat Que además viene con Su Ideal Team Para dar un espectacular Show de espada japonés ¿De espada? Sí Y desde México Adrián Barba Que nos hará Volver a la infancia Con los mejores temas De Slandang Dragon Ball Z Y mucho más Dragon Ball Udo Dragon Ball Udo Oiga y Anime Expo Evolution Tiene un Total Pass Una tarjeta con nombre y todo Para ingresar ambos días También está El Cosplay Parade Y también Sí Se llevará una cámara Fuji Intax El que gane Y también El domingo 18 Es el día del cosplay En el evento Y también va a haber una final De cosplay Ahí El 18 de junio Y Tienen que ir a Los que ganen Van a ir a representar A Chile A la World Cosplay Summit En Japón A la World Cosplay Summit En Japón Japón Lo único que se entiende parece Japón Y ya sabe ya Entonces Ah y también Tiene talleres Oye si La Anime Expo Es como Con Tuti Y hay una Unos talleres de japonés Armado de maqueta Cocina japonesa Robótica Ceremonia del té Espada japonesa Dibujo Acuarela Y solamente se inscribe Ese mismo día En los stands De informaciones ¿Y dónde están? En la estación Mapocho Amigo Es una entrada general De 7000 pesos Y Con tickets De Unidades limitadas ¿7 lucitas? Así es Hay videojuegos Hay cosplay Están grandes invitados ¿Y por 7 lucas? Así es amigo Si se lo pierdes De puro logio nomás Así es Y hay ventas En Tienda Saga En Ahumada 83 Tienda Go For It Ahumada 85 Crazy Old Comics Ah vos me acordé Comiquería En Providencia 2198 Y en regiones Venta online también Así que Anime Expo Evolution Vamos a estar ahí Con el jefe también El 17 y 18 de junio En la estación Mapocho Con todas estas Ñoñerías Que tanto nos gustan Amigón Dígame Queda un minutito De programa Si ya nos queda Nah ya A ver que Se nos puede Hay tanto evento Que se nos puede pasar Alguno Ah En la misma estación Mapocho Amigón Esto es El 10 y 11 de junio Una semana antes De la Anime Expo La Comic In Tattoo Convention Esta cita Dedicada a Los mejores tatuadores En una sola convención Y no solamente Va a haber tatuaje Amigón Va a estar Se va a ver ¿Cómo se llama? Por el aniversario Número 40 De Star Wars Van a estar ahí también Los amigos de Alianza Rebelde Y Nueva Orden Vaya a seguir Con Star One Star 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 One Ya Y es el domingo El sábado 10 Y domingo 11 En el Centro Cultural Estación Mapocho Como les dije También van a ver Videojuegos Van a haber Algunas promos Para los que Se quieran tatuar Por ejemplo No sé Usted va caminando Por un stand Y le van a decir 5 lucas Están unas cosas así 5 lucas 2 10 por 13 Una buena Sí No sé Una figurita Y no sé Lo que quieras Y entradas en .ticket.cl Con una preventa De 6 mil pesos Ah ya la preventa Se acabó Pero hay un pack De ambos días Por 10 lucas Y por un día Son 7 lucas Amigo Disculpe Y Los niños menores De 9 años Entran gratis Así que miren Qué mejor Paga 10 lucas Por ir los 2 días Y por ir con su hijo Su hija Su sobrino Quien sea Y no sé Se nos quedan tantos Pero Hay unos que Están más cerca Que otros Así que Otros podemos hablarlo El próximo viernes En Carretermania And Goyen dice And Goyen dice Eh And Goyen dice Dígame Visuals son puros Cabritos Disfrazados de cabritas Como las de la vuelta Y después dice El oso El oso De visual Sería como Goldust Oh Por los Goldust Dice Dice Carlitos Alejandro Ramos Un saludo Compa Hola Cristian Como va compañero Un abrazo Quien Alejandro Ramos Torres Carlitos Alejandro Ramos Carlitos Amigón Estamos en la obra Un saludo A Carlitos Ramos Compañero De colegio Oiga Oiga Me imaginé Usted de Goldust O de Flacas Si Bueno ya Estamos en la hora Si bueno Se nos va la hora Para que empiece El trasnoche Visual El Visual Va a empezar Usted sabe que ahora Amigón No me gusta La Visual Por favor Oiga Y antes que Nos vayamos Hay un homenaje A los 100 años De Violeta Parra En el En el ¿A dónde está? En el Itaú En la Fundación Corp Artes Pero suéltela Que vienen los 8 Rosario Norte 660 Nivel 2 Las Condes Arriba Sí Es un homenaje A Violeta Parra Con baile Incluido Y unas danzas O sea danza Y arte Bueno y después Lo vamos a hablar Una invocación Porque está Desde el 16 Al 25 de junio Invocación en Mapuche Salud a la Jimena Bueno Se nos acabó el programa Amigón ¿Qué vamos a hacer? Una horita hoy día Sí pero Hoy día Podríamos decir que la previa La previa La marcha blanca Tenemos tantos eventos Tanta música Tanto que contar Tanto que disfrutar Ya sea gratis O pagado Salga de su casa Disfrute Si va a tomar Pase la llave Y si no quiere pasar la llave No tome Queremos verlo El próximo viernes Aquí mismo En Dominación.cl En Carretemanía Exacto Y si toma Solo pase la llave No pase nada más Bueno curado no vale Fanáticos Esto sería La marcha blanca De Carretemanía Él es el Blas Yo soy el Oso Nos vemos el viernes que viene Desde las 22 horas Hasta que se nos acaben los eventos Paje Style Nos vemos Chau chau Dominación.cl Vámonos